Bienvenido seas amigo consumidor a este tu espacio, consume global. Yo soy Mari Ruiz y en esta ocasión me encuentro súper pero súper feliz porque nos encontramos con nuestros amigos de Motorola ya que nos presentaron su nuevo Motorola One Hyper un dispositivo que apuesta fuertemente con su cámara pop-up y déjame aclarar que es el primer dispositivo de Motorola que apuesta con esta cámara. Así que si tú quieres conocer todo lo que hay dentro de este embalaje al igual que todas sus características pues bien yo te invito a que te pongas súper cómodo y te quedes conmigo para que pases directamente a mi mesa de unboxing y conozcamos todas pero absolutamente todas sus características así que acompáñame. Ya nos encontramos en la mesa de unboxing y primeras impresiones con el nuevo Motorola One Hyper y como primera instancia me llevo que tenemos una caja totalmente morada con el logotipo de Motorola y en la parte de abajo tenemos el nombre del dispositivo Motorola One Hyper. Si volteamos la caja tenemos algunas instrucciones, en la parte de atrás algo que simula ser el dispositivo y mira esto aquí nos muestra su cámara pop-up o cámara retráctil como le quieras llamar la cosa es que es una cámara emergente. Por este lado tenemos más características del dispositivo y ahora sí vamos a abrirlo para que tú lo conozcas por completo y vamos a conocer todas sus características así que lo abrimos a la una, a las dos y a las tres. Se ha abierto especialmente para ti para que tus hermosísimos ojos consumidores lo puedan ver. Ahora sí vamos a sacarlo de la caja y nos encontramos con el bonito diseño del dispositivo el cual déjame decirte que lo vas a poder encontrar en dos colores. Uno que es el color iceberg, azul iceberg y otro que es el color magenta pero el que tengo en la mano es el color azul iceberg. Así que lo voy a dejar de este lado para que más al rato te hable de todas sus características al igual que también de su diseño. También por aquí Motorola nos incluye una funda tipo TPU la cual se ve bastante resistente y la voy a dejar de este lado. Vamos a ver qué más nos incorpora el fabricante. Por aquí tenemos algunas instrucciones y como siempre te lo digo a mi amigo consumidor, léeme. Léeme por favor. Ya sabes si no lo lees tu dispositivo puede explotar. No, no es cierto. Vamos a ver. También contamos con una llave para extraer la SIM que la voy a dejar de este lado. Y más adentro tenemos más papeles, más papeles, información del dispositivo y todo eso. Muy bien. Por aquí tenemos un cargador que es de 5 volts a 2 amperes que lo voy a dejar igual de este lado. Y también contamos con cable USB tipo C que está además de que los enrolle para que tú lo veas. Así que lo voy a dejar de este lado. Y como te puedes dar cuenta, no, aquí ya no hay nada. Así que vámonos con lo que más te agrada a ti y esas son las características. Ya tengo en mano al dispositivo así que si tú me lo permites lo voy a encender para que tus hermosísimos ojos consumidores lo puedan ver. Y mira, aquí dice Motorola. Muy bien. Mientras te voy platicando que tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas Full HD Plus aspecto 19.9. Y también contamos con procesadores Snapdragon 675 Octa-Core. Por otra parte, el almacenamiento interno es de 128 GB, pero también contamos con 4 GB de memoria interna. Y mira, aquí el señor Motorola haciendo su presentación como siempre. Ahora sí, vamos a proseguir. En la parte trasera contamos con dos cámaras. Una que es de 64 megapíxeles, que es el ultra gran angular de 118 grados. Y otra que es de 8 megapíxeles con tecnología ToF. Por otra parte, en la cámara frontal, pues eso es lo que te va a sorprender a ti. Porque como te puedes dar cuenta, aquí no hay nada. Entonces te vas a estar preguntando, ¿dónde rayos está la cámara frontal? Pues bien, como te iba diciendo desde el principio, pues tenemos una cámara frontal tipo pop-up. La cual, mira, te la voy a sacar para que la veas. ¡Guau! Mágico, ¿no lo crees? La cual, déjame decirte que es de 32 megapíxeles. Y esta cámara Motorola la ha llamado como cámara pop-up o también conocida como cámara retráctil. Así que vamos a meterla nuevamente. ¡Guau! Ahora sí, vamos a proseguir con las características. Ya que también contamos con una batería de 4000 mAh con carga rápida de 45 watts. Por otra parte, el Android que nos incorpora te va a sorprender, ya que tenemos un Android 10. También contamos con huella digital en la parte trasera para que puedas desbloquear tu dispositivo. Pues también cuenta con desbloqueo facial. Respecto a la ergonomía del dispositivo, sí es bastante cómoda, déjame decirte. Y como te puedes dar cuenta, contamos con esquinas redondeadas y marcos reducidos. En la parte de abajo sí se ve un poquito grueso el marco, pero no tanto. Ahora vámonos con la parte trasera. Ya que como te puedes dar cuenta, lo tenemos en color azul iceberg. El cual, déjame decirte que se ve súper hermoso. Pero también está el color magenta, el cual se ve... Si este lo ves hermoso, el otro te va a enamorar por completo. Sin duda, un gran regalo para este Día de Reyes o para Navidad. Respecto al peso de este dispositivo, pues sí, déjame decirte que es un dispositivo bastante ligero, ya que solamente pesa 210 gramos. Ahora vamos a poner todo bastante claro, ya que te voy a mencionar que en la parte de abajo tenemos para que le pongas todo el poder, todo el turbo a tu dispositivo, o sea que lo pongas a cargar. Al igual aquí tenemos las bocinas. Y de este lado tenemos los botones de siempre, volumen más, volumen menos y también el botón power. Por acá arriba tenemos, para que tú pongas tus audífonos con entrada jack 3.5. Aquí está la cancelación de ruido. Y de este lado tenemos para que tú estragas la sim, o sea que metas aquí la llavecita o herramienta para que puedas extraer la sim. Hemos llegado al final de este unboxing y primeras impresiones que espero que haya sido de te agrado. Y si así fue, ya sabes, déjame tu super like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado. Por otra parte, si no estás suscrito al canal, ¿qué rollos estás esperando para suscribirte? Entonces suscríbete que es totalmente gratis, aquí no se cobra nada. Al igual te voy a invitar a que actives la campanita para cuando yo suba un nuevo video te llegue primero a ti y seas el primero en comentar. Ahora sí, vámonos con el precio de este dispositivo, ya que llega a México con un precio de $8,999 pesos, o sea $9,000 pesos mexicanos, que a dólares sería un aproximado de $460 dólares. Por otra parte, y sin nada más que decir, me despido. Yo soy Mari Ruiz, te deseo como siempre lo mejor de todo, todo este mundo, pero sin antes recordarte, consume, pero consume global. ¡Suscríbete al canal!